Música Hoy 2 de noviembre celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es una celebración cristiana cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio, es decir, por la iglesia purgante. La muerte no es el final, no es una pérdida irreparable. El cementerio no es la última morada. Por eso, San Pablo decía a los fieles de esta Salónica, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios a los que murieron por Jesús los llevará con él. Consuélense pues con tales pensamientos. Y como nos dice el prefacio de difunto, la vida de los que en ti creemos no termina, sino que se transforma. Oremos, escucha Señor nuestras súplicas para que al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.